Muy buena tarde, Víctor. Así es, como tú bien mencionas, para poder ver en dónde estamos parados en materia del tipo de cambio, no solamente hay que perderse en el corto plazo o en las oscilaciones que presente el tipo de cambio en un periodo corto, hay que verlo en una perspectiva más amplia para poder distinguir tendencias, Víctor. Como podemos apreciar en la gráfica, la moneda mexicana presentó una depreciación muy fuerte desde mediados de junio del 2014 hasta principios de enero del 2017, básicamente por dos factores. Uno, una fuerte caída en los precios del petróleo y dos, el efecto Trump al ganar las elecciones de manera sorpresiva en los Estados Unidos. Esto hizo que el tipo de cambio se elevara de 12.82 unidades hasta tocar máximos históricos en 22.04. Esta tendencia de depreciación de la moneda mexicana se puede decir o la podemos dar, digamos, por terminada y a partir, digamos, del año pasado ha entrado en un periodo lateral. La moneda mexicana, después de haber alcanzado este máximo histórico de las 22 unidades, cayó hasta 17.45, 17.50 y a partir de ahí ha mostrado un nivel de oscilación entre este nivel de 17.45 y este nivel de 20.96%. En el corto plazo, Víctor, el nivel a cuidar en el cortísimo plazo son los 18.50. Este nivel lo tendría que romper para pensar que la moneda mexicana pudiese avanzar hacia los niveles de las 18 unidades. Sin embargo, digamos, las estimaciones promedio del mercado le están dando un cierre para el tipo de cambio en las 19 unidades que se encuentra por arriba de los 18.60 que cerró el día de hoy. Sin embargo, Víctor, en el mercado existe una máxima que las recomendaciones no son para siempre y bien se pudieran estar revisando las estimaciones del tipo de cambio a la baja, siempre y cuando existan buenas noticias. Gracias. Víctor, nuestro reporte de cierre de semana. Gracias, Esteban. Voy fin de semana.